Hola amigas y amigos de LTEK, espero que estén muy pero muy bien, me encuentro en el stand de Elco en ExpoMobile 2024 y vamos a conocer todas las novedades que tiene el fabricante de estaciones de recarga para Costa Rica y también para el mundo. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Y bueno, para conocer todas las novedades que tenemos en Elco, que es la empresa que se encarga del diseño, fabricación, distribución de estaciones de recarga para vehículos eléctricos, que estamos desde Centroamérica y Brasil. Es correcto. Para conocer más detalles estamos con Daniel Castillo, ¿cómo va a todo Don Dani? Todo bien Ale, por dicha. Qué bueno Don Dani. Dani, siempre Elco se luce más y más en ExpoMobile, el año pasado era una estación de recarga solar, ¿qué tenemos para este 2024? Para este año Ale, venimos número uno con un stand bellísimo, en verdad le dedicamos bastante tiempo para que se luzcan no solamente los productos que ya tenemos, sino que también los nuevos y para que la gente vea algo diferente en la Expo y los atraiga, que llame la atención para que ven acá a ver los productos que tenemos y también a que pregunten, que eso es lo que nos encanta, que saquen dudas, que pregunten todo lo que tengan en la cabeza, el montón de mitos y miedos que tiene con lo que es la parte de la movilidad eléctrica. Entonces, que venga aquí la gente para que resuelva ese montón de dudas, nos encanta. Y este año venimos con tres productos nuevos, que son los grandes lanzamientos, empezando por el Worldbox Plus. El Worldbox Plus es el Worldbox que ya todos conocemos, pero ahora viene con pantalla, con pantalla táctil y full color. Nosotros en Elco nos caracterizamos porque siempre hacemos lo que el cliente nos pide y mucho cliente nos ha pedido que quiera en el Worldbox, pero con la pantalla. Ya todo el mundo sabe que el Worldbox se conecta a Atila y desde Atila se pueden ver todos los datos, pero hay clientes que les da perecillas sacar el teléfono y les gusta más lo que es la parte de la interacción con la pantalla de una vez. Él no tiene que sacar el teléfono, sino que vela de una vez en el Worldbox, les gusta mucho, por eso sacamos este nuevo producto. Que por cierto, Atila es una plataforma que desde que se lanzó ha venido evolucionando, no solamente se ha estado enfocando en la parte de hogar, sino que está regada por todo Costa Rica, tiene conexiones rápidas, medias, las personas inclusive podrían efectuar cobros directamente desde Atila. Es correcto Ale, Atila se ha convertido en un motor detrás de todos los productos de Elco. ¿De qué se encarga Atila? Atila se encarga de monitoreo de estaciones de carga, se encarga del control de la estación de carga y se encarga del control de la parte de pagos y cobros de los cargadores, la parte del cobro del servicio. Dani, y hablando sobre Atila, tenemos dos productos que vienen también a revolucionar en la plataforma como tal, estación de carga directa y la red de carga Elco. Claro, empecemos por este que tenemos acá. Ale, este me encanta porque es la primera, ya que es el primer cargador, ya no es la estación de carga, ya que es un cargador porque es un cargador en corriente continua de 14 kilowatts. Es el primer cargador de 14 kilowatts que se fabrica en el país. Este está hecho por completo en Elco. De principio a fin, lo venimos con un precio de introducción de 999 dólares. Es una locura, Ale. También es una locura porque hace cuánto, no mucho tiempo, estábamos viendo estaciones de recarga en corriente continua en 5, 6, 10 mil dólares. Ajá, ajá. ¿Cómo es que logramos? La gente me dice, Daniel, ¿cómo hizo usted para hacer una estación de carga tan barata? Bueno, un cargador de corriente continua tan barato. Muy fácil, a punta de ingeniería, a punta de eficiencia, todo esto que ustedes ven acá, Ale, se hace en la fábrica. Y haciendo la manufactura en la fábrica, nos quitamos un montón de costos asociados de traer un cargador o importar un cargador de China. Así logramos que este cargador fabricado en el país sea más barato que uno traído de China. Aquí le voy a enseñar, Ale, cómo es por dentro. Bueno, cuéntenme porque eso es lo que a mí me gusta. Todo esto es completamente funcional. De hecho, las pruebas de este cargador ya hace más de cuatro meses que lo estamos haciendo. Ya esto, usted lo conecta, funciona en un 240 monofásico, muy importante. Utiliza un breaker de 80 amperios, ya consume esto un poquito más de corriente. ¿Y cómo es que lo hacemos? Muy sencillo, todo lo que es la parte de la carcasa es una sola lámina de hierro pulido que se corta con una máquina de agua, es la que utilizamos nosotros. Ese patrón que se genera se dobla con una prensa, se le hacen 12 dobleces a la parte de la carcasa. Y toda la parte de las esquinas y piezas complementarias del cargador se hace en impresión en 3D, utilizando un material que se llama ASA, que es un material que es exclusivo para lo que es la parte de intemperie. Así es como logramos que este cargador siga siendo apto para el intemperie y siga con la garantía de 8 años que tienen todos los productos de nosotros. Dani, y una cosa súper interesante, la primera estación de encarga continua que usted hizo era el chanchito, aquel pequeñito. Ajá, ajá, ajá. Esto ya se ve... Pucha, eso yo lo quiero tener en la casa. Sí, esto es lo bonito, que ya hay clientes que les gusta... ¿Por qué es que estamos haciendo esto, Ale? Porque yo creo que las estaciones de carga de 7.6 kW muy pronto van a quedar obsoletas. ¿Por qué? Porque cada vez vienen vehículos con baterías más y más grandes. Entonces los tiempos de carga cada vez son más y más largos. Para cortarlos se necesita más potencia. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente me dice, Daniel, pero yo puedo comprarme un cargador de tal marca que funciona en corriente alterna y dicen que es de 11, de 19, de 22 kW. Entonces yo tengo que decir, vea, el cargador a usted le dicen que puede entregar eso, pero el vehículo suyo no va a aceptar esa cantidad de potencia. La mayoría de vehículos solamente acepta 6.6 kW en corriente alterna y solamente vehículos de alta, alta gama funcionan con 11.5 o aceptan 11.5 kW de potencia. ¿Cuál es la diferencia de este cargador? Que este cargador funciona con el socket de carga rápida GBT. Entonces si yo conecto esto en un vehículo con conector GBT, realmente le voy a estar entregando 14 kW. ¿Por qué? Porque no dependo del cargador de abordo del vehículo. Yo me lo brinco. Entonces en verdad le puedo entregar la potencia que el cargador dice que le va a entregar. Esa es la gran diferencia. Dani, algo interesante es que justamente estás hablando que es corriente alterna que se convierte en corriente directa. Ahí está la magia. Claro, de hecho, el funcionamiento del cargador, si usted lo ve, a lo que es muy simple. Eso es lo que me gusta, la simpleza de las cosas. Aquí entra lo que es la parte de la corriente alterna, entra el breaker, del breaker se divide la corriente para cada uno de los módulos que están conectados en paralelo. Cada módulo entrega 7 kW. Acá le entra la corriente alterna, las dos líneas calientes de 120 y la tierra. Y le salen los dos polos de corriente directa, el más y el menos y el más y el menos. Ambos se unen aquí en el convector y en la parte de este fuse que tenemos y ya van a la salida del cargador. Entonces son dos módulos de 7 kW, cada uno es de 20 amperios. Entonces en total funciona a 40 amperios en corriente directa y puede entregar o puede dar hasta 750 voltios en corriente directa. Esas son las especificaciones de este cargador. Máxima corriente, 40 amperios en corriente directa. Máxima tensión, 750 voltios en corriente directa. Dani, tal vez alguien diga, ¿y si lo quiero con un combo 1? Ale, vea, todo lo que es la parte de combo 1 es más costosa. Yo lo que quiero es, y lo que me propuse fue hacer un cargador de 14 kW más barato que uno de 7.6 de la competencia. Y eso fue lo que logramos hacer. Un cargador por 999 dólares es más barato que uno de 7.6 de la competencia. ¿Cómo logré hacer eso? Con todo lo que le dije ahora de la ingeniería y la eficiencia y haciendo lo que vete. ¿Por qué GVT? GVT es el protocolo más barato de hacer. Para mí esos son los más robustos y es el que tiene la mayoría de vehículos. Entonces, ese precio lo logramos y está muy anclado a que tiene que ser GVT. La gente me pregunta, Daniel, si yo tengo un carro combo 1, ¿qué voy a hacer entonces? Se compra un adaptador. Afortunadamente los adaptadores vienen bajando de precio cada vez más. Entonces ya usted se puede comprar un adaptador. ¿Qué pasa? De GVT a combo 1, en aproximadamente 1.200 dólares y siguen bajando de precio. Entonces, el cargador con el conector GVT sí es mandatorio para que el precio sea bajo. Dani, yo sé que usted dice que esto es sencillo, pero hay que darle crédito a usted que esto, hacerlo de esta forma, hay que tener una chispa en el cerebro como para hacer eso. Lo que hay que tener es ganas, motivación, el motor, pasión, perseverancia, que eso es lo que siempre digo yo a la gente, la pasión y la perseverancia que hay en ELCO, es increíble y eso es lo que nos mueve. Y me encanta hacer cosas simples, que se vean sencillas, que no se vean complicadas y que resuelvan un problema, que eso es lo que nos encanta. Y fácil de mantener también. También es enfriado por aire, de hecho, en este lado están las ventilas por donde entra el aire frío, pasan por un filtro, pasan por todo lo que es la parte de los GVT, que es la parte de potencia del módulo de carga, y por acá los ventiladores sacan el aire caliente. Entonces, todo lo que es la parte del enfriamiento se da de manera con aire, se enfriada con aire y se da de manera horizontal. Y este, Ale, es un plan, todo lo que estamos haciendo es un plan, es un juego de ajedrez y estamos moviendo fichas. Esta ficha va a ser muy importante en la segunda etapa de esta, que es la primera etapa. Esto que usted ve acá, Ale, es la primera etapa de la red de carga ELCO. ¿Qué es esto? A mí la gente siempre me dice, Daniel, ¿por qué es que usted no hace una red de carga privada de ELCO? Y siempre le respondía, yo no creía que era el tiempo todavía. Ya hoy sí creo que es el tiempo. Ahora, ¿cómo funciona esto, Ale? Todo esto que ustedes ven acá es como ustedes van a estar viendo una estación de carga de la red de carga privada de ELCO. ¿Qué significa esto? En un comercio, restaurante, hoteles, centros comerciales, parqueos, nosotros alquilamos un lugar de espacio al cliente. Yo ELCO pongo la estación de carga, yo pago la luz, ponemos todo lo que es la parte de la obra civil y al dueño del parqueo le damos un alquiler o nos da un alquiler por el parqueo. ¿Y cómo es que se genera el dinero? Nosotros cobramos por el servicio de carga que entregamos. ¿Cómo se cobra? Todo a través de TILA. Entonces, ¿cómo funciona? Un cliente descarga TILA en el teléfono, se hace una cuenta y liga una tarjeta de crédito como método de pago. Cuando quiere hacer la carga en una estación de carga de nuestra red, simplemente busca la estación de carga en el mapa, le da clic, le da que quiere cargar y empieza la carga. Al final de la carga, lo que él gastó, se le cobra o se le carga a la tarjeta de crédito que puso como método de pago. Al hecho es un ganar, ganar. ¿Por qué? Porque gana el comercio, porque le llega un ingreso por el alquiler de parqueo que tiene, gana el cliente, el usuario final. ¿Por qué? Porque hace una red de carga privada yo me comprometo a que siempre va a estar funcionando. Y ganamos nosotros como ELCO, ¿por qué? Porque colocamos más estaciones de carga y empezamos a vender el servicio de carga a través de nuestra aplicación Atila. Esta es la primera etapa, cargadores de 7.6. La segunda etapa son cargadores de 14 como este que estábamos viendo ahora. Entonces, por eso digo que todo va, es un ajedrez. Sacamos cargadores de 7.6, se hizo Atila y venimos con cargadores de 14. ¿Para qué? Para que los tres empiecen a trabajar para hacer una red de carga confiable, una red de carga que en verdad recibe un problema y una red de carga hecha 100% acá en Costa Rica. Y bueno, Daniel, realmente, ay, yo no sé ni qué decirle a usted. Cada vez me sorprende más de lo que era que se le ocurren. Pero es normal, vamos a ver, cuando yo le digo a usted que eso no se le ocurre a cualquiera, es que, Daniel, usted no es cualquiera. Usted también es la persona que se le ocurrió una antena de plasma en menos de, ¿qué fue? ¿Una semana? ¿Un 15 días? Sí, en menos de una semana. Entonces, ves, es algo que ni siquiera los ingenieros del MIT se les ocurrió hacer. Pucha, hay que darle mucho crédito a usted porque realmente es uno de los inventores que si usted estuviera en otros países estaría haciendo loqueras, muy posiblemente estaría cotizando en la bolsa de Nueva York hace montones de tiempo más. Entonces, Dani, dése el crédito porque cosas así tan chivas no se ven todos los días. No, no, Ale, como le digo, todos son ganas de hacer las cosas, pasión y perseverancia, eso es todo. A mí me gusta que la gente vea que cualquiera lo puede hacer. Yo no soy más inteligente que ninguna otra persona que yo conozca. Es nada más tener ganas, eso es todo. Todo esto que hacemos nosotros es una motivación enorme que nos gusta, nos alimenta, nos apasiona todo esto. Y eso es así, también el orgullo de hacer algo que sea hecho acá en el país, de llevar la banderita siempre acá en Costa Rica, que la gente se dé cuenta de lo que se hace aquí en el país, eso me encanta. Y ya está sacando productos que aún son más baratos que los mismos productos traidos de China, con una calidad de una cosa alemana, eso es lo que yo siempre he querido, una cosa con un precio como en China, pero con una calidad de un producto alemán. Y eso lo estamos logrando en Elco. Hacer las cosas a bajo costo, con ingeniería y con eficiencia, pero siempre manteniendo los más altos estándares de calidad, con garantías de 8 años. Dani, Elco desde hace tiempo ya se está vendiendo fuera del país, ¿cómo estamos con las relaciones con Centroamérica, Panamá, Brasil? Uy, súper bien, de hecho al día de hoy exportamos a 7 países de la región, el más fuerte ahorita es la parte de Panamá, estamos bastante fuertes con Panamá y también con la parte de Guatemala, son los dos más que están, los dos que están comprando los más estaciones de carga y más lo que es la parte del servicio con Atila. Pero afortunadamente el producto, el servicio y el soporte ha gustado mucho en la parte de Centroamérica. Me encanta porque ya la gente se está dando cuenta que Costa Rica es el epicentro de la movilidad eléctrica aquí en Centroamérica. Buenísimo, Dani, de verdad como siempre súper orgulloso y siempre agradecidísimo porque estoy en la familia de Elco. No, me sale, papi, gracias a vos por toda la plataforma tuya, por la exposición que nos das, por el apoyo incondicional de siempre y usted sabe que el apoyo siempre es mutuo. Perfecto. Ya lo saben, vengan a la ExpoMobile 2024 o bien si usted ve este video después de la ExpoMobile 2024, pasen a las oficinas de Elco para conocer todos esos productos y por qué no, uno nuevo que Daniel siempre está pensando en nuevos productos para todos los clientes. No olvides suscribirse a todas las redes sociales de Aretek, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, visitar el canal de WhatsApp y también nuestro sitio web. Mi nombre es Alejandro Botero y nos vemos en la próxima.